La Multimedia, único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42 señal claro, 95.3 FM, 590 M y www.elpinguino.com con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría, Softland hace la diferencia, presentan Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a Noticias Edición Central para esta jornada ya de día martes 7 de abril. Vamos de inmediato a invitarlos a conocer los titulares. Estos son los titulares. Conductor abandonó vehículo tras verse involucrado en fuerte colisión ocurrida durante el toque de queda en la madrugada de este martes. Dos detenidos por manejo en estado de ebriedad, uno de ellos incumpliendo cuarentena para evitar la propagación del COVID-19, fueron formalizados en el tribunal a través de videoconferencia. Más empatía de parte de uniformados que realizan controles a causa de la cuarentena solicitaron miembros de la agrupación de Asperger y Autismo de Magallanes. Y diario El Pingüino suspende su edición impresa y ahora va en digital a través de distintas plataformas y en redes sociales comprometidos con la salud de los magallánicos. Actualidad, cultura, deportes. Lo revisamos en este momento en Pingüino Radio. Y entramos de inmediato en el detalle de las informaciones, lo adelantábamos en los titulares. Conductor abandonó vehículo tras verse involucrado en fuerte colisión ocurrida durante el toque de queda en la madrugada de este martes. En horas de esta madrugada, durante el toque de queda, un conductor que se desplazaba a bordo de un vehículo marca Hyundai por la arteria de dirección sur de la avenida Eduardo Frei, al llegar a la intersección con calle Ignacio Carrera Pinto, colisionó violentamente el lateral izquierdo de un móvil negro marca Chevrolet. Según el relato de testigos, descendió junto a un acompañante del vehículo huyendo a ambos sujetos del lugar. Frente a esto, el otro conductor sorprendido por lo sucedido, manifestó que el conductor que se dio a la fuga no habría respetado la luz roja del semáforo que regula el cruce de las dos avenidas provocándose el accidente. A este lugar concurrió personal de la primera comisaría de carabineros, quienes le solicitaron al conductor afectado el respectivo permiso que autoriza su salida durante la medida de restricción, el cual fue presentado sin registrar irregularidades en la documentación entregada, en un accidente que si bien no dejó personas lesionadas, generó todo un operativo por poder quitar a ambos vehículos que quedaron obstruyendo la vía, un accidente que deja entrever la irresponsabilidad de algunos conductores al volante, que insisten en no respetar las medidas de restricción ante una curva de contagios por COVID-19 que se sostiene en Magallanes. Y ahora vamos a tribunales, dos detenidos por manejo en estado de ebriedad, uno de ellos incumpliendo cuarentena para evitar la propagación del COVID-19, fueron formalizados en el tribunal a través de videoconferencia. A pesar de todas las recomendaciones entregadas a nivel mundial, en Magallanes continúan los conductores ebrios incumpliendo la cuarentena impuesta para evitar la propagación del coronavirus. En este sentido, el fiscal del Ministerio Público, Manuel Soto, expresó. Bueno, los controles de detención que se llevan a cabo el día de hoy, fueron tres controles, dos de ellos por un delito de manejo en estado de ebriedad, se sumó también respecto de uno de ellos, la figura sancionada en el artículo 318 del Código Penal, toda vez que esta persona no tenía permiso para circular en la vía pública, en momentos que es justamente controlado por personal de carabineros. Miguel Antonio Cariñanco Antecao fue formalizado por los delitos de manejo en estado de ebriedad, sumando el incumplimiento a la cuarentena, lo que significa que colocó en riesgo la salud pública, por lo cual quedó con la cautelar de arresto domiciliar o nocturno y arraigo regional, ya que incluso en el mes de febrero ya había sido detenido por manejar ebriedad. En cuanto al segundo caso del imputado Raúl Francisco Sánchez Mayorga, el fiscal Soto señaló. Esta persona era la primera vez que la sorprendía en este periodo, en el último periodo, digamos, y además contaba con un permiso. Precisamente él venía del lugar de su trabajo, según daba cuenta carabinero en su denuncia, venía con la ropa del trabajador y sí venía manejando el vehículo en estado de ebriedad, por eso solamente se formalizó. Este segundo imputado fue formalizado como autor del danito de manejo en estado de ebriedad, quedando con la cautelar de arraigo regional, quien en ambos casos se fijó como plazo para el cierre de la investigación 60 días. Más empatía por parte de uniformados que realizan controles a causa de la cuarentena solicitaron miembros de la agrupación de Asperger y Autismo de Magallanes. Rosa Miranda Tobar, presidenta de la agrupación Tabrazo Magallanes, en conversación con Pingüino Multimedia, pidió un poco más de criterio a los uniformados de las Fuerzas Armadas que realizan los controles en las diversas calles de Punta Arenas. La dirigente señaló que si bien existe en la plataforma virtual un salvoconducto especial para niños y jóvenes que tienen la condición de trastorno de espectro autista, con el cual estos menores pueden ser sacados de paseo por sus padres durante estos días, han tenido diversas dificultades para realizar tal acción. Hasta el momento, la gran mayoría de los uniformados sí. El día de... antes de ayer tuvimos ahí un... con una familia, tuvo cuatro paradas donde están los militares y la verdad es que ninguna de las cuatro estaciones lo dejaron bajar, teniendo su certificado, su salvoconducto, la credencial de discapacidad. Pero tú sabes que uno tiene que utilizar las redes de todos los servicios públicos y todo, gracias a Dios tenemos muy buena relación con todos. La verdad que agradecerle al general de Carabineros porque estamos en comunicación diariamente con él por cualquier situación que se suscita. Rosa Miranda insistió en ser más empáticos, señalando que sabemos como agrupación sobre la crisis sanitaria que enfrenta la comuna, pero somos padres de niños y jóvenes que necesitan salir a caminar por la condición que tienen. Precisó la presidenta de la agrupación Tabrazo Magallanes que están claros que el salvoconducto es para un solo menor o joven, pero también se debe entender que tenemos madres que viven solas y tienen hasta dos hijos con autismo y síndrome de Asperger y que no cuentan con líneas de apoyo familiar que conllevan a que deban salir con ambos menores o jóvenes a caminar a la vez. Puntualizó además que en toda la región de Magallanes existen unos 4.000 niños, jóvenes y adultos con autismo y síndrome de Asperger. Contagiados de coronavirus en el país superó la barrera de los 5.000 personas. El Ministerio de Salud confirmó seis muertes a causa de la pandemia y 301 nuevos casos. En Chile, el gobierno anunció medidas. El Ministro de Salud informó durante la mañana de este martes que se reportaron 301 nuevos casos de COVID-19 en el país, dando un total de 5.116 contagios a nivel nacional. Desde La Moneda, el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, sostuvo que otras seis personas fallecieron a causa de coronavirus, tres en la región metropolitana, una en Autofagasta, otra en Ñuble y una en Los Ríos, dando una cifra total de 43 fallecidos a raíz de esta pandemia. Cabe señalar que se han registrado 898 pacientes recuperados a quienes se le ha otorgado el alta tras 14 días de aislamiento y se les considera no contagiantes, aun cuando se mantiene una cantidad de personas que son consideradas foco de infección de 4.194. De este modo, se precisó que las cifras diarias de nuevos contagios permanecen en el orden de las 300 a 400 personas con una tendencia a la baja. Se agregó en el punto de prensa, que ya es habitual desde la Casa del Ejecutivo en Santiago, que a la fecha se han registrado un total de 57.122 exámenes vinculados a un RUT. A la fecha, el 84% de los casos de los que permanecen hospitalizados se encuentran conectados a ventilador mecánico, es decir, de un total de 357 pacientes, 286 se encuentran en esa situación. El gobierno anunció diversas medidas que se adoptarán para combatir el coronavirus. Se informó por parte del titular de salud que en algunos casos se renovará la cuarentena en diversas comunas del país, prolongando su periodo. En tanto, en otras, se levantará, señalando el ministro Jaime Mañalich, que fue resulto de acuerdo a la evidencia sanitaria acumulada que hace que estas medidas aparezcan como razonables y prudentes. Además, cabe recordar que se renovó la cuarentena total y el cordón sanitario para la comuna de Punta Arenas, en Magallanes, hasta el próximo 15 de abril, y que nuestra región tiene 19 contagiados y los casos llegan a 240 con 3 fallecidos por COVID-19. Tras decretarse cuarentena total en Punta Arenas, alcalde Fernando Paredes manifestó que la comunidad de Puerto Natales se encuentra resguardada. Desde que se dieron a conocer los primeros contagiados de COVID-19 en la región y el explosivo aumento de estos en la zona, las diferentes comunas de Magallanes comenzaron a solicitar a las autoridades regionales que se decretara una cuarentena total. Sin embargo, dicha medida nunca llegó y solo en primera instancia se tomó esta cuarentena total en la ciudad de Puerto Williams, capital de la provincia antártica. Para días más tarde, aplicar la misma medida en la capital regional, Punta Arenas, hecho que hizo que las autoridades locales insistieran en una cuarentena total para toda la región. Pero cabe señalar que una de las comunas que no solicitó dicha medida fue Puerto Natales, comuna que hasta hoy tiene pocos casos de contagios. Sin embargo, a pesar de la baja cantidad de contagiados, han elaborado diversos protocolos con el fin de resguardar a la comunidad. A ver, Gerardo, mira, la visión que tengo al respecto, creo que el hecho de que se haya declarado una cuarentena para la ciudad de Punta Arenas, hay que entender que ya ese solo hecho representa que el 80% de la región está cuarentenada. Y desde ese punto de vista, lo que nos ha pasado aquí en Puerto Natales es que nosotros, siendo un poco más del 20% de lo que significa la población de la región, per se ya quedamos cuarentenados porque finalmente hoy día no hay tránsito de buses ni de vehículos, está muy restringido. Por otra parte, el Edil agregó que, si a eso le agregamos que el aeropuerto ya no está funcionando en Puerto Natales, el Parque Nacional Torres del Paine está cerrado y el transporte marítimo trae solo carga y no pasajeros, deberíamos entender que ya hay una cuarentena que, entre comillas, está funcionando aquí en la comuna capital de la provincia de Última Esperanza. Expresó que, aparentemente, hasta aquí las medidas han ayudado mucho a que tengamos pocos casos de COVID-19 en la comuna y todos los días reforzamos las medidas. Y lo anunciamos en los titulares. El diario El Pingüino suspende su edición impresa y ahora va en digital a través de distintas plataformas y en redes sociales comprometidos con la salud de los magallánicos. En medio de las diversas acciones que se han tomado a nivel mundial para evitar la propagación del coronavirus, Diario El Pingüino tomó la medida de suspender, al menos, temporalmente, la emisión del diario impreso, esto con el objetivo de colaborar en la prevención de un posible contagio y proteger la salud de nuestros fieles lectores y también de nuestros trabajadores en esta situación extrema que se vive a causa de esta pandemia. Como nuestra misión es informar, desde este martes 7 de abril la edición digital de Diario El Pingüino se encuentra liberada y totalmente gratis para la comunidad, compartiendo el contenido del pingüino a través de diferentes plataformas a partir de las 6 de la mañana, tanto en las redes sociales de Facebook, Instagram, WhatsApp, correo electrónico, pudiendo llegar con nuestra base de datos a más de 150.000 contactos en un formato amigable para la visión y lectura. El renovado sitio web ofrece novedades tanto en diseño como en contenidos, con la vista puesta en satisfacer los nuevos retos del periodismo en torno a la inmediatez, rigurosidad y fiabilidad de las informaciones, con un importante avance que consigue mejorar de forma notable los tiempos de carga en los navegadores. Para los clientes que tienen una suscripción de papel, pasan a ser suscriptores digitales por derecho propio. Se les enviará al diario a un correo electrónico asignado. Pensamos firmemente que aquellos que nos han acompañado durante todos estos años tienen que participar de esta nueva etapa. Los invitamos a suscribirse de forma gratuita para recibir su diario El Pingüino en su correo electrónico o simplemente acceder al sitio web de nuestra multimedia e informarse junto a nosotros, Pingüino Multimedia, innovando y preocupados de la salud de su gente y de los magallánicos. Vamos a nuestra pausa. Regresamos de inmediato con la entrevista en vivo junto al director del Liceo Novelius, Alex Martínez Bulievich. Ya volvemos. Regresamos de inmediato. Colegio Particular Novelius Lealtad, nobleza, sabiduría. Softland hace la diferencia. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. La Patagonia he dejo, lealtad colegio partícula de la Patagonia Hechia. Bate. Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Cuál es la visión que tienen ustedes desde esa perspectiva? Sí, mira, nosotros en primer lugar tenemos que velar por la seguridad y por la salud de toda nuestra comunidad educativa, ya sea funcionarios, alumnos y sus respectivas familias. Y estamos viviendo en una crisis sanitaria que es a nivel mundial y por eso nosotros en primer lugar no estamos de acuerdo en que se adelanten las vacaciones y que tengamos que volver con clases presenciales el 27 de abril. Porque de hecho hay un pic de esta enfermedad que estaría por ahí por mayo y también hablan de otro pic en junio, por lo tanto es súper complicado volver a clases presenciales, más encima cuando ya la cuarentena fue aplazada. O sea, fundamentalmente nos imaginamos que el motivo de este rechazo de poder tener las vacaciones adelantadas es porque con la cuarentena en definitiva los niños no pueden salir, están encerrados y no tienen esta libertad de lo que se desarrolla normalmente en vacaciones, ¿o no? Correcto, no serían vacaciones propiamente tal, aparte que ya tenemos todo un plan en marcha de este aprendizaje remoto a distancia en donde se han contactado nuestros docentes con la familia y con los alumnos que hay un contacto diario. Entonces tampoco queremos perder eso y principalmente nosotros estamos preocupados por la salud de toda nuestra comunidad. Desde ese punto de vista, ¿cómo ha sido la entrega a través de la NET? ¿Cierto? ¿La posibilidad de llegar con los contenidos a los alumnos ha podido ser posible un buen desarrollo o igual es complejo? Es complejo, sobre todo al principio porque, si mal no recuerdas, el aviso de la suspensión de clases fue prácticamente de un día para otro. Por lo tanto, fue el domingo 15 donde se hizo el anuncio y ya el lunes 16 ya teníamos que partir prácticamente con este plan remoto. Por lo tanto, se han hecho distintas adecuaciones, se ha flexibilizado un tanto la entrega material, pero se ha privilegiado el contacto diario tanto con apoderados y con alumnos. Incluso se hacen reuniones de reuniones de consejo de curso a día remota, lo que ha sido muy provechoso y muy positivo. ¿Cuál ha sido la postura de la mayoría de los padres y apoderados en relación a lo que es este adelanto de las vacaciones? Sí, mira, de hecho le enviamos una carta al Serena Educación la semana pasada en donde el 100% de nuestros funcionarios y la mayoría de nuestros padres apoderados están de acuerdo en que las vacaciones no se adelantaran y seguir con este plan remoto principalmente por resguardar la salud de nuestros niños. Ahora nosotros también dentro del plan remoto hemos enviado material de parte de la convivencia escolar y el área de orientación para justamente que los papás trabajen temas como la ansiedad, como el estrés de los niños en estas circunstancias en que estamos todos encerrados, digamos. ¿Desde su perspectiva cree que es una forma de buscar una solución para los establecimientos más municipalizados que en el caso de los particular subvencionados o particulares? Puede ser, pero yo no le veo mucho sentido, además que dependemos de esta enfermedad y dependemos de lo que decía al final el Ministerio de Salud. Pero yo creo que adelantar las vacaciones sería un error, sobre todo ahora que con este plan ya hemos tomado cierto ritmo y pararlo de golpe dos semanas para unas vacaciones que en realidad no son vacaciones, son, digamos, seguir en cuarentena y encerrados. O sea, los niños necesitan espacios de esparcimiento y en este momento no están las condiciones dadas. Finalmente, nos gustaría, bajo este contexto de que uno entiende que estamos en una situación bastante particular por una pandemia que no incluye a nivel mundial, ¿los contenidos se pueden entregar en forma efectiva a través de la NET? ¿O en definitiva tendría que lograrse en algún minuto un reforzamiento cuando se retornen a clases? Exactamente. Cuando se retornen las clases presenciales hay que hacer adecuaciones curriculares de todas maneras porque no se pueden pasar los contenidos tal cual como están planificados en clases presenciales. Además que hay que ver también la realidad de cada familia. Hay familias que tienen más de un hijo, algún hijo que está en la universidad, tienen un computador o los papás están haciendo teletrabajo en la casa, entonces se complica mucho más. Ahora hay que priorizar los contenidos más importantes, eso sí. Y en eso estamos trabajando todas las semanas, planificando en ese sentido. Desprendo de sus palabras, en todo caso, que la preocupación es fundamentalmente con los niños, las familias y evitar el contagio. Esa es nuestra principal preocupación. Nuestra primera prioridad es resguardar la salud de nuestra comunidad educativa completa, tanto funcionarios, familias, apoderados, niños, todo el conjunto. Queremos agradecer el contacto en relación a lo que es esta pandemia y obviamente la visión que tienen ustedes respecto a las vacaciones. Muchas gracias, gracias a ustedes y a cuidarse. Conversamos con el director del Liceo Novellius, Alex Martínez Bulievich. Nosotros nos separamos un momento y regresamos. Liceo Novellius, Alex Martínez Bulievich. A continuación en Noticias Edición Central, vamos al comentario del día junto al abogado Claudio Morán Ibáñez. ¿Cómo es posible que una simple enfermedad, aunque sea a nivel mundial, copie absolutamente todas las preocupaciones del planeta y también, por cierto, de nuestro país? Muy simple. Porque, aunque muy pocos se atreven a decirlo cada vez más, esto, la pandemia, no es más que el instrumento punta de lanza de una verdadera tercera guerra mundial. Una guerra mundial en que lo que se trata es de cambiar el orden económico institucional del planeta, el eje mundial desplazándose especialmente hacia el oriente, en que algunos países van a subsistir, otros van a sucumbir. Pero lo cierto es que una simple enfermedad no es capaz de crear todo esto. De partida, el miedo desplazado a través de todo nuestro orbe está demostrando que hay mucho más serio detrás. Se está enfrentando eso en nuestro país como corresponde, desgraciadamente, haciendo honor a nuestra cultura del eufemismo, a nuestra mala costumbre de tratar de tapar el sol con un dedo, al aprovechamiento político que algunos tratan de hacer de esto, así como no es casualidad que haya ocurrido esta infección supuestamente a partir del traspaso de un virus de un murciélago al ser humano, y eso nadie se lo cree, aunque traten de decir algunos con mucha seriedad a lo contrario, lo cierto es que es como creer que cierto alcalde que aparece todos los días en la televisión, en los matinales, etc., lo hace por casualidad o simplemente por querer comunicar, no sé qué, porque es alcalde de una comuna nomás y por importante que sea la esconde, no es lo único que hay en el país. Pero, está en campaña, pero digamos las cosas por su nombre alguna vez, ¿no es cierto? Bueno, siguiendo con este tema de que el coronavirus es la expresión sanitaria simplemente de la Tercera Guerra Mundial, que va a destruir, y lo está haciendo, las economías de todo el mundo, y que Chile no ha abordado, no quiere compenetrarse, y no quiere comprometerse con este concepto, porque una guerra no se aborda definitivamente de la misma manera que una crisis sanitaria, por grave que ésta sea. En consecuencia, no podemos seguir dilatando el hacer una calificación de los hechos como corresponde, no seguir tratando de engañarnos a nosotros mismos, porque entre medio, muchos chilenos están sufriendo, y no me refiero solamente a los contagiados y a los parientes de los fallecidos. Por Dios, si esto parece un circo pobre, la autoridad todos los días se limita a dar un reporte de número de contagiados y número de muertos, es decir, ¿estamos dedicados a las estadísticas? ¿No nos da para eso simplemente? No. Creo que esta crisis ha llegado al momento que sea abordada en su magnitud y como lo que es, porque cuando hay una guerra, el país, el Estado, su forma de organización política, primero define los cuadros militares en todo el buen sentido de la palabra. El aparataje político-administrativo del país tiene que ponerse al servicio de la defensa nacional en su integridad. Eso no ha ocurrido. La verdad es que el único sector de la administración del Estado que está cumpliendo un papel activo y cabal es el sector de la salud. El resto, los alcaldes, dedicados a tratar de lucirse y hacer campañas. Hasta inventaron por ahí un túnel sanitario que el ministro de Salud ya dijo que no confiaba en eso. Una patraña más, nomás, de tipo electorero. Pero, ¿el resto del aparataje administrativo del país está a la altura? Absolutamente no. ¿La banca ha estado a la altura? No. Tratando de hacer negocios hasta el último momento y cuando se esperaba que renegociara las deudas, eso no está ocurriendo. Y están abusando a la gente y le están mintiendo, cuando en realidad, en una situación de guerra, se dicta una legislación de emergencia que suspende en lo inmediato la exigibilidad de todas las obligaciones. La gente está encerrada en su casa. Muchos miles sin trabajos. No van a tener trabajo. No hay a dónde ir a buscar. Por lo menos que no tengan la angustia de las cuentas que vencen a fin de mes y entre ellas la angustia de quizás si tienen un crédito hipotecario llegar a perder su vivienda. Esto no se está haciendo como corresponde. El reciente cierre, ordenado por un tribunal laboral en la ciudad de Punta Arenas, de algunos supermercados donde se están vulnerando las garantías y los derechos de orden sanitario de sus trabajadores, importa una demostración de la improvisación completa que hay en la región en materia de esta crisis. Esto se debería llamar como una película. Cada día se improvisa. No se han hecho las cosas a tiempo. No puede ser. ¿Dónde están los Ceremis? ¿Dónde está el intendente regional? ¿Está simplemente para pasar papeles para Santiago? ¿Y para dar un punto de prensa diario? Estamos indignados los ciudadanos de la región. Esto no se está llevando a cabo como corresponde. Los contagios van a seguir aumentando porque la autoridad no ha sido capaz, no ha sabido ni imponer ni educar a la ciudadanía en el cumplimiento de las disposiciones y normas sanitarias. En la ciudad de Punta Arenas no se respeta la distancia social en las calles, en las colas, filas, como usted quiera llamarle. Se le está exigiendo a muchas personas que se manejen por Internet. Las personas mayores no se manejan por Internet, aún teniendo acceso a ellas. Y hay miles de personas en nuestra región que no tienen acceso a la tecnología. La angustia tiene que terminar. Tenemos que enfrentar esto como lo que es una guerra mundial que puede dañar y lo está haciendo gravemente a nuestro país y espero que no destruyéndolo. Buenas noches. Colegio Particular Novelius Lealtad, nobleza, sabiduría. Softland hace la diferencia. Actualidad, cultura, deportes. Lo revisamos en este momento en Pingüino Radio. Ya te debes pedirnos porque hasta acá llega la entrega informativa. Les queremos dedicar un homenaje también a los héroes del coronavirus porque en breves minutos, cuando nosotros tengamos las 22 horas, en Chile van a ser las 21 horas, en el resto de Chile quiero decir, viene este aplauso que se ha hecho una invitación también a través de las redes sociales a todos los trabajadores de la salud, a los trabajadores sanitarios, quienes trabajan incansablemente para frenar el avance del COVID-19. Así que hacerles una cordial invitación para que quienes quieran se acerquen a las ventanas y puedan entregarles este aplauso que es un verdadero homenaje, algo que queremos compartir con ustedes. Y también dejar los invitados para que en breve se quede junto a nosotros en nuestra compañía porque ya viene el programa de Paola Tapia. Retruco. Espérenos. Ya viene ya. Nosotros nos despedimos. Esperamos que tengan un reparador descanso y nos reencontramos mañana nuevamente. Muchas gracias. Buenas noches. Único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales. Canal 4, señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42 señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com. Con el auspicio de Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Softland, hace la diferencia. Presentaron Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia. En tiempos difíciles, la radio sigue haciendo su trabajo minuto a minuto, incluso con riesgo físico de contagio de sus profesionales, quienes acercan las noticias a las audiencias. La radio siempre responde para informar, para acompañar, porque la radio es 100% servicio público y vocación. Esta crisis la combatimos juntos. 93-67 ¿Cómo podemos cuidarnos del coronavirus? Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca al toser con el antebrazo. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Gobierno de Chile 5